...representante Linadi, hace minutos, Florencia de la B contra Jorge Lanata por discriminación. Escuchen, escuchen. Puñaladas en el corazón, en el estómago, en el alma. Puñaladas y luego puñados de sal sobre las heridas. Así empieza el texto. Sal marina quiero, la c*** de tu madre. Eso y no mucho menos me han provocado las expresiones de Lanata, dice Flor de la B. Tucumano, pata sucia. Aun cuando sé quién soy, lo que soy y qué firmeza tienen mis convicciones, no he podido dejar de sentir una especie de vergüenza. Eh, imagínate. Vos sos un traba, ¿no? Te dan un documento de mina. No sos una mina, yo lo lamento mucho. Pero sos un traba con documento de mina. Pero sos un traba con documento de mina. No sos una mina. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? No he podido dejar de sentirme desnuda, expuesta y manoseada. Horrible, esa es la palabra. Pese a todo, voy a ir a una mediación con este señor. Lo voy a hacer porque soy una persona de bien, pero además porque quizás en ese contexto encuentre las respuestas que busco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? Cuando pretende poner la cuestión genital junto al más elemental sentido común, no hace más que manipular un mensaje. Eso no te quepa la menor duda. No te voy a discriminar. No te voy a discriminar. ¡Ah! Lo que quieras, pero no sos una mina, discúlpame, eso sí. Fíjate esto. Les quiero decir que están así porque explotaron en la cara de alguien, ¿sí, señores y señores? Explotaron en la cara de Jorge Lanata. Por eso salió así en su programita de televisión con la carucha de ese color. Porque conmigo se te viene la noche. Observá. Señores, vamos a hablar esta noche de la economía en negro y pensamos que esta era la mejor manera de hacerlo. Estoy acá con Cecilia Buflet. Quiero contarles a todos y a todas que tengo un notición y un bombazo. Es que prosperó la denuncia que le hice al señor Jorge Lanata por discriminación y tenemos fecha de audiencia para el día 6 de agosto a las 12 del mediodía. Así que, Popucho, yo no sé si vas a venir con la cara pintada de negro, con la cara pintada de amarillo, que es un color que tan bien te sienta, pero vas a tener que ver. Les mando un beso gigantesco para todos y para todas. Yo, Nicola González, la ruda peronista, esta chica que milita de esta manera poco ortodoxa, pero que seguramente la ven más que a este mismísimo hombre. ¡Mire! Beso gigante, chao. Uy, Jorge, también les brotó la cola en tu cara, chao. ¡Ni los peros, ni los peros! ¡Cucha de tu madre!